Hola, he querido escribir. Bueno exponer mientras ustedes ven este video. Sobre nuestro mundo, el planeta Tierra, y con todo lo que he visto y leído, cada individuo estudia y escribe lo que quiere. Me he dado cuenta que muchas personas están dormidas y quizá lo que te diga te sorprenda. Quiero contarles que la cantidad de información diaria en las redes sociales y en imágenes es para saturar y crear una indigestión informativa. La gente joven quiere entretenimiento, pero falta más contenido. Estoy tratando de llevarlos a la conspiración. Para referirnos a ciertas teorías que explican un acontecimiento o una cadena de acontecimientos, comúnmente de importancia religiosa o histórica, por medio de la acción secreta de algún grupo. Como los viajes a la Luna. ¿Verdad o mentira? La ufología y sus reptiles humanoides imaginarios que tienen un papel destacado en la literatura fantástica y la ciencia ficción. Las naves más grandes del mundo Starship son las que nos hace volver. A retomar. La aventura espacial. Y ver con nuestros ojos la misión a la Luna y televisada. Dicen que va a estar la primera mujer en la Luna. El encabezado dice astronautas a la Luna por primera vez en septiembre de 2026 en la misión Artemis 3. No sé, pero cuando sucedió esto, creo que el consciente colectivo empezó a formular nuevamente que algo está pasando aquí. Y por ejemplo recordar a autores como Julio Verne, De la Tierra a la Luna, La Isla Misteriosa, Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino. Obras que con la imaginación desarrolla proyectos futuros, que se vieron desarrollados por el hombre durante el siglo XX, yo de igual manera. Me provoco un remesón interno, ya que cuando vi los diseños de estos cohetes, pensé en Flash Gordon, que se basa en una novela llamada Cuando los mundos colisionan, de 1933. Una trama sobre nuevos mundos e invasión. Y así, las misiones de Starship ha cautivado a muchos. Y en su imaginación, viajar, pensar, en el tiempo. Si los viajes en el tiempo, verdad o mentira, no se sabe a ciencia cierta, pero parece que sí. Astronautas pintados en cuevas prehistóricas, que se llaman pinturas rupestres. Como definición, son un sistema de comunicación que representa la realidad cotidiana del hombre primitivo. Bueno, si la realidad del hombre primitivo era pintar dinosaurios, hombres, lagartos, extraterrestres, naves y astronautas. Hace más de 17.000 años en el pasado. Hace miles, miles de años, alguien decoró la superficie de las rocas y el interior de grutas y cuevas con los dibujos más extraños de la prehistoria. Los aborígenes las atribuyen a seres extraterrestres. En 1956, el explorador francés Henri Lhout, perplejo por las extrañas figuras antropomorfas de cabezas redondeadas y dimensiones colosales que encontró, las bautizó como pinturas de tipo extraterrestre. Y a una de ellas la llamó el gran rey marciano. Esto se popularizó de tal manera que con el paso del tiempo no han sido pocos los que han querido ver en estas representaciones la mano de seres que llegaron al desierto desde otros planetas. Las líneas de Nazca en Perú. Un antiguo enigma grabado en la tierra lo convierte en una aventura familiar perfecta, dice el Times, periódico norteamericano. Si miras la enorme colección de largos surcos y geoglifos en el árido desierto del sur de Perú, sabrás de inmediato que son uno de los grandes misterios sin resolver de esta tierra. ¿Por qué están ellos aquí? ¿Qué mensaje deben transmitir estas 300 figuras geométricas y 70 imágenes de plantas y animales? ¿Qué impulsó al pueblo Nazca a crearlos quitando piedras del oscuro suelo del desierto para revelar un suelo de color más claro debajo? Para muchas personas son un enigma. Esto es sacado de la página de ABC Medio Norteamericano sobre esta imagen que parece que hay una vaca dinosaurio fantástico. Digo fantástico por su cabeza. Unas sorprendentes pinturas rupestres de al menos 43.900 años de antigüedad. En ellas aparecen unas criaturas fabulosas, un grupo de teriántropos, figuras humanas con características de animales que emplean lanzas o cuerdas para atrapar grandes mamíferos. La evidencia más temprana de nuestra capacidad para imaginar la existencia de seres sobrenaturales, en 2014 el mismo equipo descubrió en este lugar uno de los motivos de arte rupestre más antiguos. Esto fue en Indonesia, pinturas rupestres de Tassili, donde están representadas unas figuras que parecen extraterrestres, o la historia de las representaciones del astronauta de Fergana en Uzbekistán. Erich von Daniken publicó dicha imagen en varios de sus libros, como El mensaje de los dioses o El oro de los dioses. Y no es extraño que Daniken y muchos otros autores repitan la imagen en varias de sus obras, porque no existe ninguna otra que pueda ejemplificar con tanta nitidez la visita de astronautas humanos en el pasado. Me gustaría analizar la imagen, es digna de análisis. Si se fijan, hay un suelo de ajedrez, que creo yo evoca el suelo masónico. El astronauta que está en primer plano. Es ángel, tiene unas alas, la cabeza, arde en llamas, tiene cara de bestia. Detrás hay otra cabeza de mujer con cabellos y ojos de aliens. El guante porta un disco. Me evoca a los mayas. Pero esto está en el oriente. Por los micrófonos a su mano derecha. Da la sensación de síntesis de lo que pasó. Creo que por alguna razón. Eran gigantes. O sea que sus cuerpos, al llegar a ese tiempo, los deformaban de tamaño. Lo digo por los dibujos de Nazca. Para dibujar en el desierto, hay que ser gigante. Y eso da para variaros análisis. Se ve a las claras un platillo que echa humo. Si damos o giramos la imagen, aparece una serpiente y una criatura como dinosaurio. Vamos a pasar a otro tema. Dejamos atrás las pinturas rupestres. Voy a hablar sobre el terraplanismo. Es el nombre de la creencia de que la superficie de la tierra es plana en lugar de esférica. El universo según la concepción de los hebreos, tal como se infiere en la lectura literal de los textos bíblicos. La tierra es una extensa superficie soportada por pilares rocosos. En su interior está el Sheol o inframundo y debajo las aguas del abismo. Creo que todos sabemos que es esférica, ya que todos los planetas son redondos y en las redes sociales hay muchas personas que hablan de esto. Si es alguna denuncia para los científicos, de que porque no nos muestran la tierra hoy, ya que hay muchas dudas. La ciencia dice que es geoide. El nombre Zeiss se origina en el siguiente hecho. El planeta tierra, como otros astros, no es una esfera perfecta. La tierra como geoide fue predicha por Isaac Newton en sus principias ejemplos de la tierra durante el año 1687. Para ello, Newton se valió de un sencillo experimento, hacer girar velozmente un cuerpo viscoso en un fluido líquido. De este modo expresó que la forma de equilibrio que tiene una masa bajo el influjo de las leyes de gravitación y girando en torno a su eje es la de un esferoide aplastado en sus polos. Si ven esta imagen real de la luna y que muestra la tierra, se ve esférica y perfecta. Como en los telescopios, cuando uno ve a los demás planetas. Pero en la mayoría de las fotografías de la tierra, las imágenes se ven como si fueran sacadas con una lente de ojo de pez. Bueno, hasta aquí. Este especial de las naves que van a ir a la luna este 2026. Sobre pinturas rupestres y la forma de la tierra. Quedan temas, como los reptilianos. Y si hay más continentes en este planeta, si te gusta este vídeo, ayúdame con un like y suscríbete a mi canal. Ingresa a Mesard Studios. Tengo películas, dibujos animados y temas interesantes. Gracias y adiós. Gracias. 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 Gracias.